¿Qué cojones es esto? Es baneable, ¿no? Esto Es baneable, ¿no? Eh, hola ¿Por qué no se le puede bajar? ¿Por qué no se le baja ese? ¿Por qué no muere? Pregunto ¿Por qué no está muriendo? ¿Es inmortal? ¿Es inmortal? Muy buenas, chicos ¿Qué tal estáis? Estamos con una partida más Estamos con Lucia Vamos a Jorlada de Carrier Estamos en la nueva temporada Estamos con los nuevos objetos Estamos con la nueva skin victoriosa Con el croma de Challenger ¿Vale? Este croma que únicamente se tendrá Si llegáis a Challenger Cada división que tengáis A mayores de oro Vais a tener un croma exclusivo Aparte del de la propia división ¿Vale? Si por ejemplo llegáis a oro Vais a tener la skin normal Si llegáis al platino Tenéis la skin normal Más un croma de platino Si llegáis a diamante La skin normal El croma de platino Y el croma de diamante Y así consecutivamente Hasta llegar a Challenger Hay un montonazo de cambios En una temporada Como por ejemplo Que quitan la cola de Duo A partir de Master A ninguno de nosotros Nos va a afectar Supongo Y nada A ver qué tal Qué tal la nueva season Voy con un Jeans De soporte Y poco más Hacía mucho tiempo Que no grababa un vídeo En plan full vídeo Hablando y tal Pero el problema es que Me es imposible En el sentido de Literalmente gasto Tres, cuatro horas En grabar Y mirad lo mal que va Tío Va con un montonazo de pin Y encima con Y encima con un montonazo De microcordes Tío En plan Se tiene que estar notando Que flipas en la cámara Gente Pero bueno Es en plan Es cosa del servidor No es cosa mía ¿Vale? Por si os enfadáis y tal Pues que lo sepáis Y poco más La verdad Prefiero incluso Casi siempre Editar los vídeos De los directos Me es mucho más cómodo Los 40, 50 minutos Que he gasto grabando Y esas mierdas Perdiendo el tiempo Porque casi nunca salen partidas Pues lo edito de puta madre Y os gusta bastante Así podemos llegar en este vídeo A los 800 likes Gente Por la nueva skin de Lucian Y por el tema de los nuevos objetos Vamos a hacernos el objeto De true damage ¿Vale? De cada tres ataques Hacer true damage Porque con Lucian Es que la va a ser De bastante correcto Y poco más gente Let's go Vamos contra una Samira Que es nivel 500 En el PBE O sea Qué locura Pero bueno Casi la palma Lo sabía El press ataque Es muy bueno En Lucian Y ya veréis Con el tema del true damage Puede estar muy interesante También hay bastantes objetos nuevos Como por ejemplo El nuevo sanador de esencia Y yo creo que va a funcionar Bastante bien En Lucian Habrá que probarlo Porque el nuevo sanador de esencia Tiene la pasiva del brillo Se huiría con el brillo Y es muy muy bueno Siento el tema del pin Pero tengo un montonazo En plan Siento el tema del last hit y tal Pero tengo un montonazo de pin Y jugar con personajes Que Que son muy fluidos En sus habilidades Y en sus ataques A veces es muy muy complicado Pero bueno Deberíamos de tener Totalmente la presión de esta línea Primero porque Hacemos dos AD carries Y segundo porque llevan Yumi Que es un AD carry O sea es un AD carry Que es un soporte de late Más que de early Y además no llevan un jungler Que sea Activo en líneas ¿Vale? No tenemos un jungler O sea no tienen ellos Un jungler que sea como Karim por ejemplo Que te puede venir y ganker A nivel 2 O algo así ¿Sabes? Aunque el card 2 es nivel 2 Cuidado ¿Eh? Hay poca gente que Que se lo espera Y hace un montón de daño Tío Pero bueno Nuestra función con Lucian Que es Pulsear a muerte ¿Vale? Ahora mismo Y sobre todo Intentar ganar el tradeo Lucian abajo Lo que viene siendo En la bot lane No se juega mucho Por el tema de que El soporte enemigo Te puede literalmente destruir Así que Si queréis jugar Lucian De puta madre Jugadlo en el medio Que es God Tier Y la nueva temporada Quién sabe Si también lo será ¿Vale? Vamos con las runas De inspiración ¿Vale? De segundas Así que correcto Que el G le pegue Full a la torre ¿Vale? Mientras nosotros le damos Aquí a los A los niños Tengo el audio Muy muy alto La verdad Oh No debía ser eso Ja ja Pero bueno Estamos bien Estamos De chill Tenemos que curar Todavía nosotros Ellos no tienen nada Por cierto Voy a ir a guardear Me gustaría pillar la piña De minuto 6 Pero va a ser un poquito Imposible Hombre Si se ponen a pegarse Con el Jhin Yo aprovecho Y luego le pego Todo el burst ¿Sabes? Así que está bien Porque además Creo que gastaron todo Cuando vi gastar La W De la cena Dijerte Es el momento clave De la cena De la Samira Es el momento clave Así que guay Hay que estampar Siempre a la oleada Y además podemos intentar Pillar la nueva La nueva no La plaquita que queda Vale Pillamos la plaquita Y yo creo que Empezaría a ir Tenemos el primer ítem Del objeto mítico De los AD Carries Y Lucian Podría funcionar muy bien Con el Eclipse Por cierto El tema de los objetos Que ya estáis viendo Que han sufrido Un reward visual Bastante guapardo La verdad Está muy muy bien Me gusta mucho Sinceramente Y nada Vamos a pillarnos El tema de El mata gigantes Que se hace con esto Las botas Que no puedo cogérmelas Porque tengo Las botas De velocidad De calzado mágico Vale En runas Así que me los darán De momento al minuto 11 con 15 Y poco más Muy bien Le sacamos 30 creeps No entiendo muy bien Que está haciendo el pavo este Porque para tener Nivel 400 Que no esté jugando Literalmente Pues me parece Un poquito raro Y nada Tenemos el Non kyber Que es el primer Ítem nuevo mítico En plan Es un componente De un objeto mítico Vale Que te da 30 de daño 15 de velocidad de ataque Y además Tus ataques básicos Hacen daño adicional A monstruos Y a minions Así que está bastante bien Para farmear Está muy muy guay Hombre Ahora mismo Deberíamos despresear Aquí al máximo De bucear Y ya estaría Pero la línea Ahora mismo La tenemos como nosotros queramos Y la Samira Si se quiere ir Acercar a farmear Va a sufrir Vale Esto es un poco Try harder En el pb sobre todo Porque aquí lo que buscáis Es pues Ver las buffs etc Pero os enseño un poquito ¿Vale? Cuando tengáis la línea así Controlada Tengáis un montonazo de ventaja Cuando tengáis un minions a 9 Y tal Siempre, siempre, siempre Feliciar la línea ¿Vale? Vais a sacar un montonazo de ventaja Un montón de minions Y a la que el enemigo Se acerque a farmear ¿Sabes? Vosotros que la vais a partir La puta cara Tencáis un poquito los minions Pero bueno Lo suficiente como para aguantar A que venga tu línea Y ya estaría Súper importante Dar el último básico Siempre ¿Vale? Y en este momento Ellos tienen la línea Hiper, hiper jodida ¿Vale? Voy a pinguearle al gym Vale, otro heal fuera Se va a morir Otro heal fuera, eh Está bien Y nosotros además Solo hemos perdido unas potis Así que está guay El gym pegó un buen router Si se lo hubiéramos pegado a la yumi Hubiera sido clave Pero mirad esto Es que la línea sigue Estando igual Donde nosotros queremos Y eso que han venido a tradear Ya han perdido otra vez el heal ¿Sabes? Eso es lo importante De jugar bien abajo De saber manejar la línea La verdad que tenemos Mucho minion en enemigo Por ejemplo Podríamos limpiar un poquito La verdad No nos interesa tanquear Tanto minion ¿Vale? Pero por ejemplo Esto de aquí Lo podríamos tanquear tranquilamente ¿Sabes? Y los minions que quedan Son suficientes Como para tanquearlo Así que guay Lo malo es que El siguiente tradeo Yo creo que Yo tengo que gastar Si o si el heal Para intentar matarles O O no O no hacer nada En plan no tradear Y ya está En plan fricear Seguir friceando a muerte Y sacarle ventaja A base de minions Y ya está Esto es súper importante Es que mirad Donde se queda la línea Todo el rato En plan Esta línea no pasa de aquí Y ellos nunca van a poder Farmear a gusto Porque a la que intente Samira farmear Nosotros ya tenemos La definitiva Tenemos Un montón de ventaja Tenemos Daño Tenemos summoners Ellos no tienen nada ¿Sabes? Súper súper importante Tío La Samira le puede ir Pero claro Nosotros no podemos pusear Porque tenemos Alguien aquí friceada De puta madre Tengo que curar todavía ¿Eh? Si la Yumi Tira el prendero o algo El Karim Podría venir Aunque si cae definitiva Del Si cae definitiva Del otro Del Del Karthus Prefiero que me pille En base Que el pavo es nivel 4 Aunque vaya a 0-4 No tiene engear Vale buena Bueno Bueno Quienes El Karim Se va a morir Bajo torre Creo Así que gaste definitiva Para salir Sat down Perfecto Perfecto Porque ahora La Yumi Da sat down ¿Sabes? Pero bueno Vamos a pillarnos ya Ah y no podemos pillarnos nada Otro pinky Tampoco podemos pillarnos Bueno Nos hemos pillado el pico Que es una mejora Bastante importante Y ya estáis viendo Le sacamos 53 minions Al minuto 9 Únicamente por dejar la línea Como la habíamos dejado Y mirad Porque además Hemos estampado Una oleada Y el Karim Lo ha aprovechado muy bien Para Para matarla Pero bueno Lo malo es el tradeo Ese que me comía Habiendo friceado ¿Sabes? En plan Ese es el problema Que como no tienes Un soporte de De pil Un soporte de geal Es muy muy complicado A veces tener Tanto sustain ¿Sabes? Pero bueno El Relayton Si hace flasku Lo mata creo En esta Pero bueno Ni tan mal Vamos bien Lo que pasa es que Creo que ha pillado Un montón de experiencia De De al haber estado Bajo torre ¿Sabes? Pero bueno Yo ahora mismo tengo que fricear aquí En plan No tengo que pusear Que pusean ellos A mi no me interesa En plan Si me pongo a pusear aquí Lo que voy a hacer Es meterme bajo torre Y la Yumi con la Samira Me pueden pillar muy fácil He hecho todo porque Necesito la ayuda La ayuda del Jhin De momento ¿Vale? Hasta que no tenga El ítem del Trudama Chital No creo que Que puedo hacer mucha cosa Pero bueno Esto como he dicho antes Lo podemos fricear tranquilamente Yo creo que vamos a intentar Seguir haciendo Tío Seguir sacándole 50 creeps Voy a pinguearle Que si ellos quieren pegarse Nosotros también Voy a limpiar un poquito De minions caster Los casteres hacen mucho daño Pero son los minions tanque Los que a ti te interesan ¿Vale? Porque tanquean mucho Pero pegan poco ¿Vale? Lo malo de este Lucian Que no va con hoja del rey Es que pierde bastante vida ¿Sabes? No tiene tanto linaje Bueno, tanto linaje Tanto robo de vida Es verdad que tenemos La runa perdón de linaje Pero meh ¿Sabes? Que hay 53 Hemos pasado 58 creeps ¿Sabes? A ver, me interesaría A la Yumi, ¿no? Pero tiene la ulti Tiene la ulti gen Así que correcto, tío No está jugando nada mal Este gen, ¿eh? Y es que ahora, mirad En plan, en cuanto se muere La Samira Nosotros puseamos Permopuseamos Y estampamos Y todo este dinero Toda esta experiencia Que pierde Samira Es súper importante Nosotros tenemos que pusear, ¿vale? Aunque perdamos un par de creeps Tenemos que intentar Empujar siempre A la oleada en torre Porque ahora Si viene la Samira Que no creo Porque estará saliendo de base Ahora mismo con el tiempo De muerte, etc Estará saliendo de base Mira todas las oleadas Que ha perdido Ha perdido dos de momento Más esta Y nosotros encima Pillamos la plaquita de torre Está súper, súper bien, gente Esto Y poco más No podría caer el ganqueo Del cartus 0-4 y tal Pero bueno, meh De momento vamos Vamos bien Pillamos la primera torre Perfecto Tenemos ya dinero Para hacernos el mata gigantes Maravilloso Después del mata gigantes Tenía ignite yo No tenía ignite Me curé bastante poco Pero no sé por qué No me esperaba el horn Sinceramente abajo En plan La verdad No me esperaba el horn Sinceramente abajo Tío, pero bueno Vale, buena, buena Doble kill Y está la yumi por ahí No tiene nada la yumi Al menos mi satdown Se lo di al cartus Está bien Porque el cartus es inútil Y además si luego Yo pillo en jungla al cartus Lo voy a intentar Insta matar, ¿sabes? Pero bueno No me esperaba para nada Que viniese el horn Por nosotros En plan Fue como súper random, ¿no? Estas son las de Son las jonias, ¿no? A ver, me voy a hacer las jonias Pero por el tema Del ability ace Pero vamos Y porque cuanto más Es para mí de la E Mejor para nosotros, tío Pero bueno Se podrían hacer el break Tranquilamente Vamos muy bien De minios vamos un poquito mal Pero bueno, me perdonáis Por el tema del lag En el PP Y ya estaría De siguientes ítems De build Pues no sabría Muy bien qué decirte, tío Me iría quizás A por el bailarín No lo sé O por el segador de esaiencia Para no perder maná ¿Qué es esto? Es lo voy al enemigo, lol Ese ítem es nuevo, eh Ese ítem No sabía yo que estaba O no me fijé O le han metido hace nada, tío Pero bueno Tengo un ping, eh Cuando vea Que vayan a quitar el pinky Que tengo abajo puesto Lo que tengo que hacer Es poner el mío insta ¿Vale? De hecho lo voy a poner ya ¿Qué cojones? Se quita el de abajo Son 100 de oro Que ellos pierden Ha ido la R un poquito Donde ha querido, eh Ha ido la R un poquito Donde ha querido También te digo, eh Lo malo es que he perdido Un montón de maná, tío Y este tío Por ser solo en línea Me saca 3 niveles ¿Sabes? Me pago a 3-2 Y me saca un montonazo Por ser solo en línea, tío Pero bueno A ver, no creo que matar Le mate Sinceramente Porque él tiene La Bami Tiene un montonazo De armadura Que lleva encima Más el Grasp Y el tema De la definitiva Y tal Pero bueno Daño le podemos hacer Por el True Damage ¿Sabes? Eso siempre viene bien Le hemos bajado Meida vida En un tradeo normal Cuando lucian de normal En un tradeo A un personaje De full armadura Como Malphite No le suena hacer Ni mierda, tío Pero bueno Me encanta el nuevo El nuevo campamento Tío, el nuevo campamento De la jungla Me flipa Pero bueno Espero que os esté gustando Esta skincita, tío Ay, podría venir El Lecarim, eh Ahora, aquí Mira dónde está este tío Voy a pegarle un auto ¿En serio? Hay que tirar lo ulti Este tío La ha cagado Saliéndome el dor Este tío Ahora me puede Me puede zonear Toda esta experiencia Porque el pavo Es nivel 11 Y tira un montonazo De What? Ha tankado demasiado Este tío No hago ni mierda A ver Ha fallado lo ulti Ahí voy A menos le hemos echado Tío, está bien Ha fallado lo ulti El Lecarim Tío, no le ha metido el miedo Bueno F A ver si está Para botanquear Que flipas Y yo sin un item De velocidad de ataque Pego demasiado poco Pero bueno Penetración de armadura Ability Aced Y es lo que El enemigo 30% Durante un segundo Ey, wait Esto puede venir Bastante bien para mi Me da ability Aced Que el ability Aced Para el que no lo sepa Es como El 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 CDR Pero funciona de otra manera Distinta Puedes tener 100% de ability Aced Por ejemplo Pero te cuesta mucho Mucha pasta Eso Y esas cositas Pero bueno Lo malo de ser un equipo Full AD Literalmente Es que el malfite Va a ser literalmente Una piedra En plan El malfite No vamos a poder bajarle Nunca Como pillen ley de ellos ¿Sabes? Pero bueno Va a estar en killing espíritu Todo el rato ese tío ¿Sabes? En plan Va a ser imposible De bajar para nosotros Buah Esta partida para Kaisa Hubiera sido increíble Contra la Samira Así Marejando la línea y tal Haciendo buena sinergia Con el Jin Con el tema de nuestro W Y su W ¿Sabes? Pero bueno Mala suerte También intentaré Traer a Kaisa ¿Eh? Y al puto Jais De carry chicos Tengo muchas ganas También tío Que ganas tengo De que lo metan En pretemporada Esto ya Que por cierto Es el siguiente parche El parche 10.23 Es el que tiene Estos cambios ¿Vale? Y ya vengan Los ítems nuevos Y todo eso tío Porque Joder Tengo la E todavía Mientras tenga la E Yo bastante contento La verdad No creo que puedan Hacerme nada ¿No? Y es verdad que el Es verdad que el pavo este Se ha ido a por Full daño A por el Tema del De el eco de Luden Entonces si le pillo Lo mato Tiene el escudo Ese de magia Tío Tiene el escudo De magia Tío Por eso se ha salvado Pero O sea ¿Cómo puedes tener El escudo de magia En una composición De full daño? ¿Qué cojones? Mala suerte Muy mala suerte Tío No me queda un toque Tío De matarle Qué putada Es lo malo De no llevar La build de Maramune Por ejemplo ¿Sabes? Que no tienes mucho daño Tío En midgame La build de Maramune Con Field infinitas Ahora de sencilla Y tal Súper buena Por esto mismo Vamos Vamos a vender esto Vamos a pillarnos ya Otra poti O sea Otra espadita larga El tema de De la interfaz de la compra La tienen que mejorar Un montón Tío En plan Esto está muy bien Pero yo esto lo pondría Aquí abajo ¿Sabes? En plan Que te lo muestre todo el rato Estaría bastante correcto Oye Esto para el Lucian Puede estar súper guapo Por cierto Los ítems recomendados Aparecen aquí ¿Vale? Esto está súper súper bien Eso sí No sabéis muy bien Cómo hacerlos O sois nuevos en el juego Seguid esa Esa interfaz Porque vienes súper súper bien Te recomiendo en función Del Del equipo enemigo Que tienen ¿Vale? Así que está siempre Bastante bastante correcta ¿Eh? Hey brother A este tío Le pillo Y tengo el curar todavía Está bien Tengo un montón De daño Ahora mismo Y tenía el curar Por cierto No tiene el curar Insta Por si acaso No hacía falta usarle Y mira Al menos no hacía falta usarle Lo que yo creo Que este Lucian Sin el seador de esencia Va a sufrir bastante Con el seador de esencia Puede estar incluso Bastante correcto El seador de esencia Que yo creo que va a ser Bastante core Con este personaje Y eso que yo Ah no llevo triunfo No me lo cambio al final Eh Calidad mental Gente Tenía runas por defecto Y me las he cambiado Justo tío Pero es con calidad mental ¿Vale? No se juega con No se juega Bueno se hace con esto también Me había cagado tío Quería comprarme esto No se juega con Con el triunfo ¿Vale? Se juega con la claridad mental Para Para tener continuamente Mana A cada vez que mates Pum Mana Más mana Más mana ¿Sabes? Está súper súper bien O sea literalmente Tenías que despreocupar del mana Pero bueno Le sacamos 100 creeps A la de carry Le sacamos 80 creeps Al mid laner Le sacamos 20 creeps Al top laner Vamos Top de farmeo La verdad I fucking like it Y nada Súper súper guay Tío Todo por la ventaja Que hemos sacado al principio Eso que tampoco Es que hayamos hecho Una fase de líneas Que hayas dicho Dios es que Las has estompeado Las has matado 17 veces Pero manejando la línea Tío Como la he manejado Habéis visto ¿What? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto eso? En plan El pavo ha tirado la R Como súper antes Y aún así me ha dado Y yo había tirado el dash Y me dio igual What the fuck Ah es que es el PB De locos De locos el PB Tiene un montón de bugs Tiene un montón de pin Mirad esto 200 de pin La puta que lo parió Pero bueno gente Espero que os esté gustando Espero que dejéis vuestro me gusta Chavales Por este pedazo de vídeo Vamos a pusiar aquí Con la definitiva ¿Vale? A ver No está nada mal El tema del full crítico Ahora mismo En Lucian Porque ya sabéis Que cuanto más velocidad Que tienes Más Disparos Más proyectiles De la definitiva Tienes Y entonces Está bastante Correcto La verdad Pero bueno Un poquito más Cogiendo la torre Siempre utilizad El tema de la doble pasiva Bueno de la doble pasiva De la pasiva De doble autoataque Que por cierto El segundo autoataque Que es 100% crítico Siempre Vale, vale, vale Wait Wait Lo he destruido Al Al Carthus What the fuck Lo he partido en 4 La verdad Lo he partido en Carthus Da igual Ojo el colector Que guapo Mira, perfecto Contra el horn Y contra Y contra el Carthus Tío Que guay A ver Es que debería hacerme Desense river Pero bueno Me voy a hacer el colector A ver que tal funciona Gente En este tipo de Enfrentamientos También me raya bastante Que no aparezca aquí El dinero que tienes ¿Sabes? Bueno que a lo mejor Si que aparece Y no lo estoy viendo No, no aparece Tío 4 kill Va, para bajar a ese tío Gele Gele para bajar a ese tío La verdad Y le ha bajado un montón El Jhin Por coñas Adiós Jhin Nah, el Malphite Como se haga un ítem Más de armadura Vamos a estar muy muy jodidos Pero claro Al resto del equipo No lo ruseamos Y luego al Malphite Pues habría que pegarle La verdad Entre todos y pista Pero bueno Yo tengo Con el 2 damage Puedo ser súper útil En ese sentido En el sentido De bajar a alguien ¿Sabes? Muy rápido Ayer el PB Estaba hiper bug Tío No se podía ver El tema del puntero Ni nada Tío Voy a hacer el sabor De sanidad 100% Después del colector Me lo haré 100% Porque Joder La virgen Pierdes un montón de vida El pavo tiene que estar por aquí Puede estar por el red El cartus Le he visto meterse por aquí O están en el red O están en crux Si están en su Digo Si están en el Si están en el red Daseo Le pego un auto Y ya estaría Pero el tema De la W De El tema Hostia El tema De la W Del Del cartus Que está extremadamente rota Le vais a matar Por mis cojones Al Renek El pavo nivel 14 Con full items Y la Samira A nivel 10 Pegándole Como pegarle a un A un puma Siendo un mosquito A ver Por pesadilla Yo creo que lo matan Pero no sé Plan por pesados Pero bueno Hostia puta A ver Mira Nos hemos llevado Sambido Tenían la ult Y todo Al Ced Lo han dejado En paz Antes Que raro No me lo esperaba Sinceramente Por eso No estaba ni atento Vale Me quedan 25 De oro Para el tema Del colector Lo voy a esperar A ver si el Renek Voy a hacer cosas Por ahí Pero ya digo Se están haciendo full tanques Y va a ser un problema Muy muy grande Tío Necesitamos dragón Necesitamos cositas Inhibidor Etcétera Pero bueno Ya tengo el colector Que va a venir súper bien Para el tema tanques Porque cuando baje Del 5% de la vida Se ejecuta Tío Y además me da Un montonazo de oro Ey Esto podría estar guapardo De cojones Aunque es casi mejor El otro En plan Este de aquí Que me da Arbor Pen Claro A ver Me tengo que hacer El segador de esencia Y ese ítem A ver Si me los hago Ya es full build Lo malo es que no tengo Ningún ítem De velocidad de ataque Y esa Lucian Le jode un montón Por el tema de Bueno En general De que es un AD Carry Pero bueno Como casi todo Da velocidad de ataque Y como casi todo Da crítico Pues está bastante correcto Un montón de daño Etcétera Ya digo que los AD Carry Se pueden defender muy bien En la nueva temporada O sea No se pueden defender Perfecto ¿Vale? Porque siempre hay excepciones ¿No? Vamos a ir a por mí ¿No? Sí que se nota El True Damage Sí que se nota El puto True Damage ¿Quién se le ha quedado? Nos lo hemos quedado Nosotros también Let's go Voy a pusear Uy perdón Voy a pusear Todo abajo Vaya puñetado Le pego al micrófono Sí que se nota El True Damage Joder Anda que no ha bajado rápido Antes le estaban pegando Un 3-4 Y también Y no bajaba ni de coña El True Damage Marlar Armor Pen Se nota que flipas Los tanques son útiles En early mid game Porque no tienes Ítempo para bajarlos ¿Sabes? Pero en late Van a dejar de ser tan útiles Este es el Randuin ¿No? ¿Qué es esto? Es el nuevo Randuin El icono del Randuin Que no estaba tan mal Sinceramente Me gustaba bastante Como estaba Pero bueno Y mididor para el Z Perfecto Maravilloso Me encanta I like it I take it Un poco más El Karim arriba Pegándose contra el Lo mata Porque Karim está Extremadamente broken Con la trinead Ahora mismo Ahí puede ser Buena temporada en general Tiene ulti este tío A ver yo solo No le bajo ni de coña Pero bueno Doble kill Perfecto Se ha librado más Let's go Podríamos ir Baron ¿No? Supongo Podríamos hacer esto A ver Esperaría al Karthus En la jungla Y luego Intentaría matar otra vez ¿Sabes? Pero al Karthus Le quedan 12 segundos Para aparecer Esta guarda Es súper importante Casi nunca se la esperan Aquí El Baron Que ha cambiado de color Y de aspecto Está guapardo El nuevo Baron Está muy muy guapo Chavales Hola Por cierto El tema El tema del colector Que se aplica Tanto a monstruos neutrales Como a minions Como a personajes enemigos Y a Y a varones ¿Vale? En plan A torres también Por ejemplo En plan Le pegáis a un objetivo Y cuando baja el 5% De la vida Pum Me he ejecutado Instantáneo Ah que ya tengo esto Vale Que funciona con lo mismo Ok Pues me hago el Me hago esto directamente ¿Sabes? Vale Voy a coger el rojo Que viene súper bien Para bajar vida La podría outplayar A la Samira En plan Creo que la mata 100% Está mal Claro Y no se cargar a Yumi De milagro Creo Se va a ir Se va a ir Creo Yep Vale Estoy llegando We're coming Vale Perfecto Esa ulti ha sido muy buena Estoy llegando A socios Me ha cortado la R Me ha cortado la R Hostia Lo perdemos Son demasiado tanques Lo perdemos Porque son demasiado tanques Tío Joder Que asco Con la Yumi El Malphite No la bajamos Ah también Es que mira Donde estábamos pegándonos Estamos pegándonos En dos metros cuadrados Yo gasté justo el flash Porque creía que me iba a A ultear directamente El Malphite Y el pavo se guardó La definitiva Todo el rato Pero bueno Con el alma Yo creo que podemos Intentar matarles Alma más varón Podríamos intentar hacer Cositas Pero bueno Podríamos también Intentar hacer un poquito Lo que viene siendo Splitpush La verdad Junto con el Ced Tienen que ganar Dos teamfights más Si ganan dos teamfights más Los ganan 100% Porque somos full AD Contra Malphite Esa es partida Regalada para ellos El Malphite se va a tanquear A todo el mundo Man Literalmente Si se hace otra cosa Que no sea armadura Al que tenga un objeto repetido Que ya no se pueden Por ejemplo Repetir objetos No te puedes pillar Doble fil infinito Por ejemplo En ese momento Estamos muy jodidos La verdad Pero es que Pago a nivel 16 Con 12 kills Dando puto asco Junto con el horn ¿Sabes? De aquí ser cerdo Para pillarse tanques Tío Estuvio en esta Y bueno Nosotros tenemos Los mejores personajes Para bajarse tanques ¿Sabes? Lucia y Jhin Vale Libérate de esto tú Hasta le bajo No podía pegar Autoataques Loco No podía pegar autos Por la ley del Malphite Que rota está La puta que parió Es de rota Que de cojones Podría haber puesto Como me lo he bajado En insta Junto con la definitiva Y la torre Está muy bien Lo que echo de menos En este Lucia Es el road de vida Ahí con por ejemplo La hoja del rey O la sanguinaria Por ejemplo Que te haga crítico Lo hubiéramos destruido ¿Sabes? Tiene smite No te hubiera orden perderlo La puta que parió Es malo que se cura ¿No? Es impresión mía ¿Qué cojones es eso tío? ¿Qué cojones es eso tío? What the fuck Lo que se estaba curando La samira tío No tiene sentido Vaya partida Vaya puta partida En plan Le estaba intentando pegar Al otro lado del muro Porque obviamente En plan Quiero decir Era imposible Si no ¿Sabes? Imposible No le bajábamos Tócate los huevos Voy a pillarme esto Por el tema de esto Etcétera Pero bueno Esto me lo puedo pillar ¿No? El mortal reminder Ey me lo tengo que hacer 100% Coño que llevan Yumi Que retraso tengo Creía que ya lo llevaba Y llevo el otro tío Llevo esto Joder no me acuerdo Que tengo esta mierda Y eso que es lo huevo Si no llegarse Es lo huear tío Pero bueno Estamos muy jodidos En este punto En plan Ha tirado ulti ¿no? El mal fight Lo he visto dashear Se te va ¿Qué cojones es esto? Es baneable ¿no? Esto Es baneable ¿no? Que gola ¿Por qué no se le puede bajar? ¿Por qué no se le baja eso? ¿Por qué no muere? Pregunto ¿Por qué no está muriendo? ¿Es inmortal? ¿Es inmortal? No entiendo No entiendo AD Carry Season De nuevo chicos Se viene ¿Qué cojones es esto tío? No sé si es del juego O es un hack O algo Pero en plan En plan En plan ¿Por qué no se moría? En plan No tiene sentido ¿no? En el estado Fegando entre 5 Y no le ha bajado la vida ¿Qué cojones? Tenía más regeneración de vida Que lo que le quitábamos Socio No tiene sentido ¿no? O es la Yumi Puede ser la Yumi Fuera coñas Darle ahora Que no tiene nada Yumi Loco Es que vamos a ver Este es un poco retrasado Sinceramente Es un poquito Mongolín La verdad Ahora que no estaba Con la Yumi Tío No le hace nada Sinceramente No sé No entiendo ¿Por qué no le ha matado tío? El Zed un poco Imbécil ¿eh? Bueno El Zed cuando tiene Cuando no tiene a la Yumi enfrente ¿Sabes? O encima mejor dicho Le podría haber matado tranquilamente ¿Sabes? Le burstea Y ganamos la partida Ha sudado de él No sé por quién coño se ha ido Sinceramente El Zed Ya está El montón En el que tiene a la Yumi delante Encima No le ha ganado O sea no le matamos tío Es acojonante La culpable es la Yumi No es él ¿Sabes? En plan O sea yo le había bajado A mitad de vida ¿Sabes? Tranquilamente ¿Qué? ¿Qué? Tenía el Zed otra vez Ese tiene que morir ¿no? Joder no Va a ir a acabar directamente El Karim tío Yo tenía el Zed de nuevo El Karim porque no se va a tirar En ti Me voy a volver loco Esta season Esta season yo creo que Definitivamente me vuelvo loco Cogemos dos inhibidores Está bien ¿eh? Dos inhibidores Está muy guay Como cogemos este además Perfe Lo malo es que ellos creo que están en ¿Vale? No me jodáis Bustearla Perfecto ¿A la Yumi? Oh sh** Atero socio Que está sólido brother Ah ya el Karim Les va a llevar ahora El dragón a ellos ¿no? Ya ves Da el tiro Vale no se lo huelen Al menos está bien Tenemos el dragón Ancestral Tenemos el varón En así estamos jodidos ¿No? Déjame Pero Holy sh** No entiendo ¿Por qué lo han dejado? Tío Estaba llegando yo ya Una cara Ahora es de ellos No podemos hacer nada Literalmente Tío Tío ¡Suscríbete! 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 Uff, se viene pelea épica, eh, gente Se viene pelea épica, chicos ¿En? ¿No? ¿En o qué? Matad a Yumi Perfecto Wait, ¿por qué tengo eso yo? Ah, coño, que el ancestral lo tienen ellos Quería que el ancestral lo teníamos nosotros Wait, esto ha sido muy mal, ¿eh? No me da cuenta de eso, tío Vale, vale, vale Coge torre, coge torre, Cez Ah, que el cariño se ha vaqueado con toda su folla Quédate, quédate, bufo Oh, si hubieran buffado los minions, tío Hostia, creía que nosotros teníamos el buffo, ¿no? Ellos Vaya mangada Dame todos los ítems, tío Necesito botas, no creo, ¿no? Plan, con ítem más podemos intentar hacer cositas interesantes Dame al Mordius, ¿no? Ability Ace, etc ¿Cuánto de Ability Ace tengo, por cierto? 29% de cooldown ¿Acaba? La que te ha caído, socio ¿Vale, vale? Acabas, por favor No No coger o ser cogido Ay, si tuviera TP, tío Pues iba allí ¿Sabes? Y lo acababa Pero bueno Se ha quedado un toque, tío Es que, a ver 40 minutos de partida Es que ya me diréis ¿Sabes? Ya me diréis En plan Si sale mejor jugarlo en directo, tío Echadme las risas con los comentarios en directo O sea que, tío Que aquí aguantará esta peña, loco Y dentro de lo que cabe Lo están haciendo bien Lo están jugando correcto, tío Imaginaos si no, ¿sabes? Imaginaos que hubiéramos tenido un Inter, tío En la partida Holy moly Pero es ilegal, ¿eh? Literalmente tiene que ser ilegal TP Acaba Acaba, brother Acaba este sufrimiento, tío No te hagas el chulo y acaba ¿Te imaginas que no acaba? Grande, chavales Bueno, espero que os haya gustado mucho esta partidita con Lucian Y poquito más Un saludo Hasta la próxima, chicos Chao, chao